aseguran que elizabeth gutiérrez volvió una vez más con william levy pero con esta condición pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota más de 20 años juntos es complicado tirar todo la basura y lo que pareciera el verdadero punto final fue solo otra pausa eso es lo que están informando elizabeth stein y javier seriani a través de chisme no like asegurando que elizabeth gutiérrez volvió una vez más con william levy pero esta vez con una condición de por medio y es que se había visto elizabeth gutiérrez totalmente determinada no tolerar un engaño más el cubano hasta se veía más guapa y más enfocada en su carrera aseguran algunos pero qué pasó incluso el mismo william levy declaró que esta ruptura era la definitiva sin embargo fue carlos corbacho quien soltó esta noticia en pleno en vivo pero cuál condición puso ella presuntamente quien está detrás de esta reconciliación es christopher alexander hijo de la pareja pero eso no es todo corbacho expresó que los famosos ya pasaron incluso noches juntas aunque no todo era miel sobre hojuelas porque él también dijo lo que tiene en ellos es una relación muy tóxica una adicción tal parece que están planificando cómo regresar pero su hijo le dijo elizabeth gutiérrez que primero tiene que limpiar la imagen de su padre esa es la razón por la que ella subió un comunicado para defender a william en días anteriores dejando a todos boquiabiertos y pensando que ya era de tiempo su disculpa para william levy aseguran que christopher le dijo mira mamá si tú vas a volver con mi padre tienes que limpiar la imagen de él porque es peor el volver hasta el momento todos han quedado impactados ante esta nota que podría ser cierta o no lo cierto es que los actores no han negado ni confirmado nada sobre este asunto y y y y y y y